¿No creerás que voy a dar los cuatro millones de pavos a una pandilla de monjas? Oda Mae, si no lo haces, acabarán por encontrarte. Tu única protección es deshacerte del dinero. ¿Cuatro millones de dólares, mi madre? ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Compraré el edificio. No, no, espera. Compraré toda la manzana. Enviaré a mi hermana a adelgazar a una clínica porque está hecha una foca. Y luego compraré... Sí, compraré el edificio. Espera, espera, Oda Mae. Tengo una idea. ¿Qué idea? Saca el talón del bolso. Tiene razón, tiene razón. Será mejor que lo esconder en un sitio mucho más seguro. No, no. Endósalo. No, si lo endóso y lo pierdo, cualquiera puede cobrarlo. El dinero no es tuyo. Nunca dije que te quedarías con él. Es dinero manchado de sangre. Me mataron por ese dinero. Endosa el talón ahora mismo. Es que yo... Pero... ¿Pero qué vas a hacer con él? Una caridad, por favor. Mira allí. A tu izquierda. No creerás que voy a dar los cuatro millones de pavos a una pandilla de monjas. Oda Mae, si no lo haces, acabarán por encontrarte. Tu única protección es deshacerte del dinero. Va a darme un patatú. Son cuatro millones de dólares. Piensa que haciéndolo, irás al cielo. No quiero ir al cielo. Quiero ir a un banco a cobrar el puñetero talón. Buenos días. Hola. Me lo agradecerás. ¿Qué tal? Endósalo como Rita Miller. Ya lo sé. Y extiéndelo al asilo de San José. No puedo creer lo que estoy haciendo. Ahora, Dáser. Tranquilo, tranquilo. Solo quiero sentir una vez más su tanto entre los dedos. Entadle el talón a la hermana. Eso es todo. Tranquilo. Entrégale el talón. No es tan difícil. Entrégale el talón. ¿Quieres callarte? Dios se lo pagará, hija. Dios se lo pagará. Dáselo. Vamos. No. Suéltalo. Suéltalo. Joder. Me siento orgulloso de ti. Me importa un rábaro que estés orgulloso de mí. No vuelvas a dirigirme la palabra. ¿Qué hará esa monja con la pasta? No puede comprarse ropa interior. Te odio. Déjame en paz. Eres maravilloso, Damae. Gracias. Déjame. ¿Untemos Lionels? ¡Que guaranúca! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fue principalmente el perpetuante. ¡Fuerza! 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 ¡Solverza! Adelante, busca, no lo encontrarás. Te matará a Ankar. A ti y a Willy os convertirán en abono. Te enterrarán al lado de Al Capone. ¿Asesino? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto?